¡Ey! ¿Qué te pasa a vos? Estuviste llorando. Mira, Cintia, si estás así por el cretino de tu jefe, quiero avisarte que no tenés motivos para preocuparte más. ¿Por qué? Hablé con Junior. Me dijo que parece que el viejo ya está medio gaga y que él trató de convencerlo para que saque al yerno de la empresa. ¿Pero es que es el yerno? Sí, es el yerno. Bueno, cuestión que el viejo no quiere entender. Así que Junior convenció uno por uno a los miembros del directorio para echarlo a la calle por votación. ¿Lo van a echar? Ajá. En menos de 15 minutos esa basura va a estar en la calle. De eso podés estar segura. Pero, ¿y yo? Tranquila, también te averigüe eso. Están muy contentos con vos acá en la empresa. Así que parece que te van a buscar alguna otra cosita, aunque al otro lo van a echar. ¿Quién es? Giselle. Busco al señor Tony. ¿Qué tal? ¿Busca al señor Tony? Sí. Es por ahí. ¿Esta puerta? Sí. Entra sin golpear, ¿eh? Porque le molestan las formalidades. Gracias. ¡Epa! No tenemos oficina, ¿eh? Hola, amor, pero... Hola. ¿Qué pasó que no te denunciaron? Me dijeron que te gusta que entres sin golpear. ¿Qué? ¿Eso te dijeron? Sí. ¿Quién te dijo eso? No sé, la chica... Tu secretaria, ¿eh? ¿Qué hija de puti la foto? Esta no hay. Ay, ya está. ¿Qué haces? ¿Eso te dijo? Sí. La verdad. ¿Qué haces? ¿Qué? Oye, Macintia, ¿por qué no anunciaste a Giselle? Yo te dije que tenías que anunciar a todo el mundo. No sé, me olvidé. Te olvidaste. No, 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 no. Uy. Qué bien que estás, Diego. Pero vos ya sos capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Por dinero, sí. ¿Y por amor? Oh, me cagaste. Bueno, lo que vas a hacer ahora es mostrarle al viejo Chau esta foto que la vea detenidamente. Ok, eso es fácil. Bien, después le das un besito en la mejilla y le explicas con claridad que, bueno, que vos tenés los negativos, por supuesto, es que si él nos sigue paso a paso mis instrucciones, el problemita que va a tener es que estas fotos van a salir en todos los diarios del país. Perfecto. ¿Vos a qué querés tomar? ¿Un calcito? ¿Con leche? No, solito. ¿Cortadito? ¿Amargo no? Así no. ¡Cintia! ¿Sí? ¿Puede venir un momento, por favor? ¿Para qué? ¿Para qué? Creo que fui claro, señorita Cintia. Venga ya mismo a mi oficina. ¿A vos ni tu secretaria te da bola, mi amor? No sé qué le pasa. ¿Por qué entras sin golpear, señorita Cintia? No me di cuenta. ¿No te diste cuenta? Ah, qué interesante. Bueno, tráigame dos cafecitos. Rápido. ¿Me vas a venir sin necesidad? ¿No me los puede pedir por el interno? ¿Qué le pasa a esta linda? Eh... Bueno, mi amor... Me voy a tener que tomar esta yegua de mierda. Escuchame, tesoro... ¿Cómo va a contestar así? Para un cachito. ¿Cuánto hay para mí en toda esta jugada, bebé? Si todo sale bien, vas a tener más de lo que te imaginás. ¡Qué hija de mi puta! ¡La puta que te revista! ¡No, pará, pará! No puedo creerlo. No me cabe en la cabeza. No, es que mi propio hijo creó un lobby en contra mío. No lo puedo creer. Pero yo soy un hombre viejo. Un hombre viejo que ha creado esta empresa. La ha creado desde cero. Y si tiene que ser esto... Bueno, está bien. Yo me atengo las consecuencias. Pero ustedes también van a tener que atenderse a las consecuencias. Y van a tener que entender que el que vote en mi contra es mi enemigo. Van a tener que entenderlo muy bien. Y recuerden, señores, quién fue el que los puso en este directorio. Bueno, está bien, papá. De cualquier manera, lo que vamos a hacer ahora va a ser votar. ¿No es cierto? Yo les pido que los que estén de acuerdo con que este cretino del señor Roca se quede en el directorio... ¡Levanten la mano! ¿Pero qué les pasa? Muy amables. Muchas gracias. Muy apagadito. ¿Has entendido? Esto te tiene que servir también de ejemplo, Ignacio. Para comprender que sos demasiado joven como para estar en contra de la voluntad de tu padre. Y también tenés que llegar a entender, a comprender de una vez por todas, que Tony es tu cuñano. Papá, lo podemos discutir de ninguna manera. No, no lo podemos discutir de ninguna manera. Terminala con ese odio absoluto que tenés. No te entiendo. No solamente se va a quedar aquí, en la empresa, siguiendo todos los caminos de la empresa, sino que también en poco tiempo, en muy corto tiempo, va a formar parte de este directorio. Necesito ver al señor Echagüe, por favor. Va a tener que esperar, está en una reunión de directorio ahora. Bueno, muy bien, espera. ¡Cintia! ¿Sí? ¿Shall we? Perdóneme, señor Tony. Perdóneme, por favor. Siéntate. Además, se te asiente que estás despedida. Por favor. Por favor, perdóneme. ¿Qué te pasó? ¿Te agarró un ataque? No, es que estaba un poco enojada por cómo usted me trató, pero ya está. Me ofendiste. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Amiento a la persona, soy tu jefe. ¿Seguís enojada? No, no estoy más enojada. No, estoy muy ofendido. Muy, muy ofendido. No sé qué hacer con vos. No, yo pensaba reemplazarte por... Por Gisela. No, por favor. Por favor, no me eches, señor. ¿En serio no seguís enojada? No, no estoy más enojada. ¿No seguís enojada? No, no estoy más enojada. Por favor. Por favor. Vení. No, no, no. No, no, no. No, 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 un poquito más. ¿Estás arrepentida? Sí. No, pero es muy grave lo que me hiciste. Es muy grave. Yo creo que no voy a tener más remedio que despedirte. No, por favor. Por favor, señor. Por favor. Adiós más. Sí. Ahora te creo. Creo que estás arrepentida. No te preocupes. Arrodillate. Arrodillate. Yo te voy a alimentar. Bueno, como siempre, ha sido una excelente arrancante de directorio. Hemos estado... ¿Cómo está, señora? ¿Cómo te va, papito? Te traje un regalito. Bien, bien. Yo voy a leer con calma estos documentos y luego, en todo caso, la llamo por teléfono... No, ¿querés leerlos un poquito ahora? Bien, mirá. Mirá. Dice Tony que sigas al pie de la letra todas sus instrucciones, ¿por qué? Si no, estas fotos van a aparecer en todos los diarios, ¿entendés? ¿Qué? Crá, car, car, car. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡No! ¡No! No, no, no. Mi papá está muerto. ¡Te vas de acá, hijo de puta!